Estamos en la Ruta Nacional 50 a la altura del ingreso a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y aquí desde hace cuatro días aproximadamente, desde el día que se produjo la accidentada visita de la Ministra de la Seguridad Patricia Bullrich a esta zona, hay una cantidad importante de personas que son denominados bagalleros, que se encuentran instalados aquí en la Ruta Nacional 50 en reclamo de modificaciones a este régimen de simplificación de su tarea que ha sido impuesto y que está vigente a partir del primero de abril. Este nuevo régimen implicaría que blanqueen su situación, que se inscriban como importadores-exportadores, que tengan un registro tributario, que paguen justamente esos tributos, pero ellos dicen que no están en condiciones de hacerlo. Obviamente que esto les implicaría gastos y hasta ahora, bueno, se venían desarrollando o trabajando en la informalidad y toda esta nueva aplicación que se quiere dar del Ministerio de Seguridad les diría de muy difícil situación. Aquí se ha desplegado desde anoche la Gendarmería Nacional con más de 300 efectivos, también con mucho equipamiento, con mucho armamento disuasivo. Hay algunas tanquetas antimotines instaladas a unos 500 metros de este lugar y han llegado a bordo de 5 equipos aproximadamente, dormitorios, es decir, mucho despliegue de Gendarmería Nacional para disuadir a estas personas que no corten la Ruta Nacional 50. En este momento están a la espera de que llegue el juez federal de Tartagal, el doctor Carlos Frugoni, para mantener una reunión en la cual le plantearían justamente cuáles son los reclamos que ellos tienen para que se modifique este sistema.